La Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar al sujeto que aparece en la fotografía ya que es requerido con fines policiales. Usted puede ayudar a las autoridades para localizarlo. Cualquier información puede comunicarse al número de teléfono 808-645 o al correo electrónico cicoij.co.cr del Centro de Información Confidencial.